La Quinta Torre que está con nosotros de la misma manera Por ahí si nos falta toda la banda de saludar, mis disculpas Pero con los reflectores, pues no alcanzamos a ver Vamos a darle música, porque ustedes tienen que bailar para Jimmy de la Argentina El Toño John de la Pensil Banda Berraca de corazón Vamos a dedicarse al público bailador que se haga una rueda enorme ¡Qué pelota! ¡Tan pelotera! Berraca Ahora que llegó el sabor La voz del barrio ¿Cómo dice? ¡Qué pelota! ¿Qué cosa? ¡Pelotera! La mira cara en la sabrosura El sonido campos ¡Ya presenté! Yo tengo una nota Y ya te puse el remojo ¡Y metí! ¡Gracérmela si los chicos disfrutaron! ¡Y a hacer mi loco de la salsa de campanita! ¡Qué pelota! ¡Vámonos dice! ¡Pelotera! ¡Shao! ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Qué cosas! ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Venga sabor! ¡Vámonos dice! ¡Macéalo con sabor! ¿Esta noche quién es? ¡La voz del barrio! ¡Y ese quién es? ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Perraco! ¡Venga suave, venga suave, venga suave! ¡Venga suave! ¡Puros sabor! ¡Perraco! El negrito de la meche banda chilena Así es como le ponemos sabor al sabor Y seis Silvano y Yugo, sensación calme Para Pepe y Sonido Fania La banda de Tequema Charco Si no te pones en el duro yo te llevo Mira como dice El negrito de la meche competencia de Ciudad Y la gente de la Valle Gómez Si piensas que yo me ponche No sufra equivocas La banda de Santa Marta es diamante en la Torre Norte Una que toma el trinco Es Aníbal La puso el barrio Sara, Bonse, Diego, Natalí, Marlero La banda de Chimalhuacán Que pelotera Contigo, po pochitas Una noche Ya te pongo La banda de Chimalhuacán Que pelota Que pelota Que pelota Que pelota Evelina, sexy Si pones en el duro yo te llevo a trazo Que pelota Que pelota ¡Pelotera! 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 ¡Con chico! Tengo una chica Y ya te puse La banda de Chimalhuacán Que pelota Que pelota ¿Qué, qué, qué? Pelotera ¡Pelotera! 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 Pecados, Raílito ¡Sonido, Ramíndor! Sonido, 분위, maromás a Lupe Recaso Cebolla, rán, miser Planning-D 받아 Race and DF Paceno, con sabor Blanca de Lavallagómez La gente de la calle ¡Tor bonilla! Presente hoy Corría Camilar Lito Cera ComoLO CEMI ¡Vaya sabor! ¡O mandarte Michi Santito en San Asensas! ¡Para la mayor anada cumpleañera! ¡Perraco! ¡Los nuevos discos son Cato Cariñocitos 13! ¡Ese canocho a toda la banda! ¡El muchacho de los antifuos en pelota! ¡O tiempo cachito para el muchacho de los antifuos en pelota! ¡Moricitad esa de mixas a ti Sayuca! ¡Si no te pones en el duro! ¡Eso! ¡No te llevo hasta tercera! ¡El fabuloso Abel Reyes! ¡Pelota! ¡Las manos mágicas! ¡Tompillo! ¡El Dila! ¡La señora Vive! ¡José Réal! ¡Toda la familia Reyes! ¡Sí señor! ¡Pelota! ¡Perraco! ¡Pelota! ¡Para bailar! ¡La banda que nunca morirá y mañana y siempre historia! ¡Ese es que hay una familia Rojas de Toluca! ¡Pelota! ¡Allá! ¡Los guerreras y los hitborros! ¡Piano! ¡Piano! ¡Aí no va! ¡Ya viene mi compadre Mario Alberto! ¡Sí! ¡Juanmina Linares! ¡Vivo! ¡Saludo para Don Mario! ¡Manda el número de recalzo a Don Mario! ¡La A! ¡La A! ¡El E! ¡Diablo! ¡Vajero! ¡Elegantes del parral! ¡La hermosa Wendy! ¡Los perros del mar! ¡Toda la banda! ¡Ya! ¡Qué qué qué! ¡Aí no va! ¡Ya vamos! ¡Este es el verrago a puro sabor! ¡Para sonido corteño y sonido galaxia! ¡Siempre con el sello de la casa! ¡Verrago! ¡Vivo! ¡Viva! 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 ¡Ya se pones en el duro! ¡Yo te llevo hasta tercera! ¡Negona! ¡Qué pelota! ¡Pelotera! ¡Pero contigo tengo una nota! ¡Mira que se va! ¡Ale puse a ti el remón o canta! ¡Eso va! ¡Qué pelota! ¡Está agonizando! ¡Pelotera! ¡Ay mira! ¡Cosa buena de mi vida! ¡Venga baila! ¡Pero qué sabor! ¡El noche es pizza la fleca! ¡Ese mosca! ¡Pelotera! ¡Se va! ¡Algo sabroso para seguir bailando esta noche para ti!